Música El arte del tejido en Iraka no solo se visibiliza en un producto artesanal, el sombrero aguadeño, también se ve reflejado en el rostro de muchas personas que en una casa, en un hogar, nos abren sus puertas para conocer un poco más de su historia de vida. Saber que detrás de una puerta de una casa aguadeña se encierra un legado familiar que cuenta una artesana aguadeña. Hoy nos desplazamos hasta el sector de Renanbarco, propiamente en esta calle de San Francisco de Asís, en la casa de María Dilma Franco, una mujer que abrió las puertas de su hogar para enseñarnos que detrás de un tejido hay la historia de una mujer que lucha y tiene tesón por salir adelante. Bienvenidos. Música 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 Hoy nos encontramos en la casa de una artesana que nació en el área rural y que nos abrió las puertas de su hogar para darnos a conocer un poco más de cómo ha surgido ella tejiendo sombreros. Nuestra invitada es una mujer, ama de casa, que dedica su tiempo entre las labores domésticas y el tejido en sombrero. Ella es una mujer, esposa de un constructor y madre de un joven de 20 años que hoy en día se ha independizado y que trabaja para que también vea en ella la labor de esta mujer, de cómo teje ella los sombreros y también todo lo que entrega a ella dentro de su labor. Nos encontramos con María Edilma Franco Valencia y queremos que sea ella misma que nos dé a conocer un poco más cómo ha surgido en el arte del tejido en sombrero y que nos hable un poco más de su historia. María Edilma, buenas noches y bienvenida al programa Tejiendo Historias. Buenas, Dieguito. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, María Edilma, para nosotros es muy importante en este programa conocer las historias de ella y de ustedes, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo empezaste este arte del tejido en sombrero, Edilma. Pues mi mamá me había enseñado desde los 10 años. Y en la entrevista previa que tuvimos nos comentaste pues que viviste inicialmente en el área rural. Gracias, en el campo. ¿A qué edad empezaste a tejer y cómo mezclabas el arte del tejido con tus labores escolares? Cuéntanos un poquitico de eso. Porque yo veía a mi mamá tejiendo y entonces ya por ahí derecho aprendí. Y ya hacía las tareas y ya me sentaba a irla mirando a ella para aprender. Sí. Nos contabas también que eres una, pues vienes de un hogar de 14 hermanos y todos sus hermanos, al menos parte de tus hermanos también aprendieron a tejer. ¿O sientes que algunas de ellas en este momento tejen? ¿Cómo es esa historia con la familia? No, mis hermanas, como tres. Tres nomás que tejen y ya con mi persona. Bueno, también es importante como rescatar todo lo que haces cuando administras ese dinero pues de la venta del sombrero. También nos contabas que detrás de hacer un sombrero se ve de alguna manera una retribución económica. Generalmente, ¿cómo manejas esa parte del dinero? ¿A qué dedicas esa parte del dinero cuando vendes los sombreros? Pues la dedico a mis cosas personales. A mis cosas personales y ya. Bueno, nos decías también que hay una posibilidad, pues existe una posibilidad en algún momento, que es una de las anécdotas que nos contaste, del reconocimiento que se hace a las tejedoras aquí en Aguadas. Y en todas esas anécdotas nos decías que había la posibilidad de que viajaras a Bogotá. Ah, sí, pero... Y espera un momentico. Y también nos decías que te negaste esa posibilidad porque tenías que viajar en avión. Cuéntanos un poquitico como esa historia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te convocaron? Pues de artesanías de Colombia vino una gente y entonces me dijeron que si iba a hacer paseo y yo no quise, porque me daba miedo montar en avión. ¿Nunca has montado en avión? Nunca, no. ¿Y te negaste esa posibilidad? Me dio miedo. Sí. ¿Y te negaste esa posibilidad? Yo no, pues me dio como miedo ir por allá. Y por allá nos iban a dar todo. Pues nos iban a costear todo, pero no, me dio como miedo. Ayer, pues en la entrevista que tuvimos también previa nos comentabas que este arte del tejido, si podemos enfocar un poco la cámara del tejido que está haciendo en este momento de Dilma, tiene una labor muy importante y es que cuando se hace el tejido en sombrero, la paja juega un factor muy importante también, María Dilma, y la calidad de los sombreros depende mucho también de esos trenzados que ustedes hacen. Cuéntanos un poquitico de eso. Pues yo siempre tejido es paja delgada, paja gruesa no, porque el señor con que tengo la contrata siempre me exige así en vez de paja menudita. Y generalmente en las labores que haces en la semana, ¿cómo distribuyes el tiempo para tejer y hacer tus labores domésticas, María Dilma? Pues por la mañana y después de mediodía ya me siento a tejer, por la mañana hago mis oficios y ya, mis oficios de la casa y ya me siento a tejer. Y hay un espacio en el cual compartas también con otras personas, otras tejedoras, veíamos que a veces no solamente te quedas acá en el barrio, pues en la casa de San Francisco de Asís, sino que también te vas a compartir con otras personas. Sí, te voy por ahí por donde una amiga o así, o por donde mi cuñada que también teje. Que vive por ahí por el marino. Tus hermanas tejen también y ustedes tienen encuentros familiares, ¿cómo se reúnen ustedes en familia? Hablemos un poquitico de esa parte del ámbito familiar. Mi hermana como vive para el campo, pues ella teje allá, acá solamente estoy yo. Sí. ¿Y cómo ves el valor que le da, por ejemplo, tu hijo, tu esposo al arte del tejido? ¿Ellos cómo ven ese valor que tú tienes como tejedora? Pues a ellos les parece que como a mí me gusta este arte, pues no dice nada. ¿Pero les gusta que tejas también? Que es un arte muy bueno, les digo yo a ellos. ¿En algún momento...? Porque ya está uno enseñado. Sí. ¿En algún momento le has apoyado a tu hijo con la venta de los sombreros? ¿Me decías que en algún momento cuando él en el colegio le pedían ciertas cosas? ¿Qué fue? Cuéntame un poquitico esa historia. Pues él me había pedido un vestido de eso de electricidad y yo se lo di con la plata de los sombreros. Y ya no le volví a dar nada porque como él ya pues acabó el estudio y ya no. Ya después se compraba sus cosas para él. Y antes hoy en día me ayuda a mí. Bueno, esta historia que nos cuenta hoy María Dilma tiene mucho significado porque en este programa Tejiendo Historias lo que buscamos es rescatar el valor de estas mujeres tejedoras. Mujeres que día a día se sientan en sus propias casas a hacer este arte del tejido en sombrero. En nombre del programa Tejiendo Historias y agradeciendo que esta tejedora, esta artesana, nos abrió las puertas de su casa, queremos hacerle la entrega a Dilma de este obsequio. Es una camiseta que tiene el logotipo de nuestro programa para que ella lógicamente la luzca cuando quiera tenerlo, la pueda como abrir y que le quede como un recuerdo significativo de compartir una historia de vida, lo que ella hace no solamente como una tejedora sino también como una mujer ama de casa que entrega muchas horas del día a ver un resultado final que es un hermoso sombrero aguadeño. Muchas gracias, Dilma, por haber estado en el programa. Ay, mi Dios le pague a Dieguito por el detalle, está muy bonito y muchas gracias. Bueno, y continuaremos entonces haciendo un recorrido por otras casas donde hay otras tejedoras que también nos están esperando para conocer un poco más acerca de sus historias en Tejiendo Historias. Gracias, Dilma. Gracias, Dilma. Hoy nos encontramos en el sector del Cristo, un punto muy estratégico saliendo de nuestro municipio Aguadas hacia la parte de Pácora y saliendo nos encontramos una casa sencilla, humilde, con un corazón inmenso porque allí dentro de esa casa se encuentra una mujer que ha sido artesana de muchas otras mujeres aguadeñas y ha sido modelo y referente de nuestro municipio. Quiero que nos acompañen hoy y en el propio set de su casa ver que se teje detrás de la historia de vida de Rosa a Tehortúa. Síganme. Gracias, Dilma. Gracias, Dilma. Las historias de vida que estamos rescatando en nuestro programa nos sirven para visibilizar todo lo que sucede debajo del techo de una casa sencilla y humilde de nuestro municipio de Aguadas. Hoy nos encontramos en el sector del Matadero, saliendo de nuestro municipio hacia la parte norte de Caldas. Y allí es muy importante porque encontramos una casa, una casa en la que hay una artesana artesana. Y digo esto porque ella intentó muchas veces prepararse y desarrollar la habilidad para tener la posibilidad de hacer un sombrero. Y después de muchos intentos decidió que la artesanía era lo suyo. Por eso en nuestro municipio encontramos hoy a la señora Rosa Atehortúa García. Es una artesana que ha dejado un legado importantísimo en Aguadas y que ha ido trascendiendo a otras generaciones. Porque vemos que ya muchas mujeres aguadeñas se dedican al arte de las artesanías y valga la redundancia. Estamos en la casa de Rosa y ella hoy nos va a contar un poquitico acerca de su historia de vida. Qué hay detrás de esos tejidos artesanales, qué hay detrás de esos productos que ella vende y qué se encuentra dentro de ese legado familiar. Rosa, bienvenida al programa Tejiendo Historias. En este programa le estamos haciendo hoy la visita aquí en casa para que conozcamos un poco más qué hay de la vida de Rosa Atehortúa. Una mujer que tuvo nueve hijos en la conversación que tuvimos detrás de cámaras. En este momento hay siete hijos vivos. Y de sus hijas, quisiera que empezáramos por allí Rosa, de todas sus hijas hay una hija muy especial y es Marta que fue la que quiso seguir como ese legado suyo del tejido, ¿no es cierto? Entonces Rosa, bienvenida y qué rico que estemos contándole a toda nuestra teleaudiencia cómo es que Rosa Tehortúa saca su tiempo en semana para tejer estas hermosas artesanías. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos en el Día Rosa a hacer estas artesanías? Pues yo les agradezco mucho a ustedes que me tienen en cuenta para venir aquí a dialogar con ustedes. Yo aquí estoy a la orden para lo que sea. De las artesanías, yo me dedico en la semana a hacer la artesanía. Bueno, de mi vida, pues yo he sido una trabajadora de todos, será porque yo hacía gelatina negra, gelatina blanca, yo hacía menudos, de todo un poquito. Y con eso me sostuve yo con mis hijos ya, cuando estaban chiquitos mis muchachitos, iban y vendían la gelatina, vendían la morcilla y todo lo que yo hacía. O sea, Rosa, que podemos decir que detrás de esta labor artesanal también hay otros trabajos que también Rosa hace. Y hay algo muy especial y es que yo quisiera que los televidentes se dieran cuenta que en algún momento de la historia de su vida, Rosa, su mamacita linda, como usted le decía, que era tejedora, ella decía, yo cómo le enseño a mis hijas a tejer. Y eso usted me lo contaba detrás de cámaras y yo quiero que los televidentes lo vean. Entonces, su mamá estaba muy inquieta de cómo le enseñaba a usted a tejer. Y resulta que en toda esa enseñanza apareció alguien que les dio como esa luz. Contémosle un poquitico de qué se trató. Contémosle un poquitico de la historia desde antes. Sí. Mamacita linda llegaba y decía, ay, ustedes que no saben hacer nada, ustedes no saben hacer un sombrero ni nada. Y mamá le pedía mucho al señor de la buena esperanza. Sí. Que resultara trabajo. Bueno, en ese tiempo nosotros teníamos negocio aquí de comprar huevos, gallinas, en la vida de papá. Sí. Porque mi papá llevaba todo eso para manizales y él vendía allá. Entonces, por medio de eso, entró una señora del campo con unas canastas y le dijo a mi mamá, ay, usted por qué no me la enseña a las muchachas que yo le pago. Y dijo, ¿cómo? Sí. La señora llegó aquí y estaba lloviendo. Entonces, mamá fue y le hizo desayuno y se puso a conversar con ella. Sí. Entonces, ya la señora muy formal nos enseñó a hacer el artesanía. Ajá. Y la señora era también aguadeña, Rosa. Sí, esa era del campo. Ella venía del campo. Pero no recuerdo cómo llamaba. Y tengo entendido que no solamente usted, Rosa, sino su hermana Romelia, también, que hace poco también falleció y que fue una hermana que estuvo con usted hasta el final, también estuvo con usted como aprendiendo todo ese arte del tejido. ¿Y cómo empezaron ustedes esa parte de la artesanía? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Cuáles fueron las primeras figuritas que hacían? Las primeras figuritas que hacíamos eran por docenas, sombrillas, sombreros. Entonces, cuando eso, don Genaro Hurtado era el que nos compraba. Sí. Entonces, por medio de eso fuimos trabajando. Entonces, ya fuimos inventando más artesanías porque a mí nadie me enseñó. La prima iba yo y decía, no, eso lo hace Lucila. Iban de Lucila y decía ella, no, eso lo hace Marina. Me embobaba y no me enseñaron. Pero muy probablemente el hecho de que sus tías no le enseñaran le obligó a usted a tener que tener sus propios recursos para poder aprender, ¿no es cierto? Que a veces cuando uno no encuentra esas posibilidades por fuera, logra ver que también internamente hay muchas capacidades por explorar. Bueno, Rosa, entonces dentro de estas artesanías tengo aquí en el texto que la primera muñeca que usted hizo, de alguna manera la tuvo que desbaratar. Porque usted decía, yo cómo le voy a hacer, y aquí podemos mostrarle a los televidentes, le voy a mostrar esta figura de los televidentes. Entonces, ya veía a la muñequita y decía, yo cómo logro que esa muñeca quede con un vestido artesanal. Hay que desbaratarlo, que hay que hacerlo. ¿Cómo fue esa primera experiencia con la primera muñeca? La primera muñeca que yo hice, me tuve una semana para hacerla porque yo la desbarataba. Yo decía, pero cómo hago yo para hacer este vestido aquí. Sí. Hasta que ya mi diosito me dio la idea. Entonces, ya la desbaraté, le hice el vestido. Entonces, ya por ahí me metí para la artesanía. Y además, usted lo mencionaba ahorita, Rosa, que no solamente es la artesanía. Aquí tengo que usted también hacía gelatina blanca, gelatina negra, morcilla, chorizos, tamales, empanadas. Y había mucha gente que le compraba y venían acá directamente a su casa. Y usted la reconocía aquí en el sector del matadero de nuestro municipio de Aguadas. Y ingresaban y compraban esos productos, ¿no es cierto? Y veo que también sus hijos hoy en día, de alguna manera, también han aprendido ese arte de hacer estos productos. Carlos, por ejemplo, que es uno de sus hijos, también yo veo que he reconocido nuestro municipio. Y que como hijo suyo, también sé que hace una morcilla muy rica. Porque también la he probado y que muy probablemente eso lo aprendió de la mamá Rosa, ¿o no, Rosa? Claro. Sí. Esos todos los hijitos me aprendieron a mí el arte. Sí. Otra experiencia, Rosa, quiero que le hablemos a los televidentes, tiene que ver con una monjita. ¿Se acuerda? La experiencia de la visita de una monja. ¿Se acuerda de esa experiencia? La historia mía es la siguiente. Sí. Que yo hacía gelatina. Sí. Y vino una prima mía aquí a ejercer aquí en la Beneficencia. Ajá. Y entonces vino una vez a hacerme la visita. Sí. En ese día, pues se me dañó el material y no lo pude hacer. Ajá. Entonces ya luego ya me dijo, ¿usted quiere entrar a otra parte a trabajar? Dije, pues hermana, ¿en qué? Yo para una cocina no me voy porque pagan poquito. Sí. Y el trabajito que yo tengo en la casa, llego el diario, compro mi material. Lo que queda, me compro el mercadito. Y entonces así fue que usted empezó. Así fue que yo empecé en la guardería. Por parte de ella me dijo que llevara papeles. Los llevé. Y entonces al siguiente mes me llamaron a trabajar. Sí. Y tengo entendido que usted trabajó allá durante ocho años en oficios varios, cuidando muchos de los niños de esa época de nuestro municipio. Y que hoy en día muy probablemente ya sean profesionales, empresarios, padres de familia, ¿no? Doctor, es hay de todo, es de todo. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo entendido que también usted fue maestra de artesanías en nuestro municipio vecino, allí en Pácora, Caldas. Hablemos un poquitico cómo fue ese proceso, cómo la contactaron a usted, cómo Rosa se vuelve una maestra para otras personas y enseñarles este arte tan bonito, Rosa. Pues a mí me contrataron, me llamaron un día cualquiera, me dijeron, usted quisiera como enseñar artesanías. Y dije, sí, claro, a la borde. Entonces yo dije que sí, ya luego me llamaron y me mandaban para Pácora, así en mitad de semana, dos días. Y yo me iba a trabajar. Y allá había un grupo aproximadamente, creo que eran cuántas personas, 15? Eran 15 personas. Y esas personas, ¿qué les enseñaba usted? ¿Qué productos les enseñaba usted a tejer? Pues yo les enseñaba de todo lo que yo sabía, charoles, fruteras, bolsos, de todo eso les enseñaba yo. Y tengo entendido que usted en su propia casa, podríamos decir que también tiene un taller, pues el taller, no solamente del producto artesanal, sino que usted también, estos colores tan bonitos que vemos aquí de la paja, que lógicamente sabemos que la paja la venden en un color ya pues blanco, pero que Rosa logra darle vida a ese tejido. ¿Cómo es ese proceso de teñir esta paja con otros colores, Rosa? Esa paja les cuento que para teñirla tiene que ser en un jugón de leña para que apure pues la agua y quede bien cocinada. ¿Sí? Sí, entonces ya luego ya pintamos, se puede mezclar una anilina con otra, sale de otro color. Y si quiere uno hacer colores bonitos y solitos como por ejemplo la amarilla, verde, rosada, ya se pueden pintar. Sí, y lógicamente encontramos que hay muchos turistas que llegan a Guadas y se enamoran pues lógicamente del sombrero aguadeño, pero también al ver Rosa estos colores tan vistosos en estas muñecas, en estos productos artesanales, eso le da un poco más de vida. Yo quisiera, Rosa, aquí tengo a mi lado una, digamos, un trofeo, si se puede decir así, una mención, una mención especial que le entregaron a Rosa hace algunos años. Y esa mención yo podría decir que no se la entregan a cualquier persona en Aguadas, pocas personas, creo que son dos o tres tejedoras que la tienen. ¿Esta mención por qué se la entregan a Rosa? Pues esta mención me la entregaron por lo primero, por trabajar en las artesanías. Entonces yo participé en ese programa que llama a la Manuela, entonces ya me regalaron la Manuela a mí. Sí, y le regalaron ese trofeo y yo siento que tener ese trofeo en su casa para usted es demasiado significativo, ¿no? Sí, para mí sí. Sí, bueno. Y detrás de ese trofeo yo sé que también a usted le entregaron una resolución, ¿no es cierto? Ah, sí, a mí me entregaron como un diploma. ¿Un diploma? El diploma. ¿Ve? ¿Qué pasó aquí? Y fue que usted se lo llevó. ¿De dónde lo sacó? Bueno, resulta que en la entrevista que le hicimos a Rosa, y yo quiero que las cámaras capten esta imagen de Rosa, porque este diploma, cuando vinimos a hacer la entrevista, estaba enrolladito, guardadito, porque ya lo tenía guardadito aquí en la casa, ¿no es cierto? Entonces nos dimos a la tarea, a través de uno de nuestros patrocinadores, decirle, bueno, Rosa tiene guardadito esta resolución, que es la número 249, por la cual se otorga la distinción denominada Manuela Ocampo Giraldo en la categoría artesana. No toda la mujer aguadeña, que es artesana, tiene esta distinción. Y con uno de nuestros patrocinadores quisimos llevarla y dijimos, hay que regalarle a Rosa este diploma enmarcadito, para que ella ya, cuando alguien venga acá, diga, yo además del trofeo de la Manuela, tengo esta resolución. Entonces, este es un regalo que le tenemos a Rosa al día de hoy. Ay, mi Dios le pague el cielo, Dieguito, muchas gracias. ¿Y cómo se la llevó usted? No, usted solamente me la mostró, yo tuve una impresión visual y yo dije, a Rosa hay que regalarle, en el programa Tejiendo Historias en Vivo, entregarle esta resolución para que ella ya la pueda pegar en su pared y no esté por ahí guardadita, sino que lógicamente eso para usted. Entonces, no, no, entonces Rosa le regaló, le entregó la resolución que ya está marcadita. Que esta resolución, venga, yo le recibo aquí la distinción de la Manuela. Esta resolución es un diploma que usted recibió, Rosa, por ser una de nuestras mejores artesanas de aguadas y promover el arte del tejido en Irak. ¿Qué se siente, Rosa? Usted ser maestra, ser madre de nueve hijos, dejar un legado tan importante en su vida y saber que muchas personas, yo sé que la visitan y vienen aquí como turistas a su casa, una casa sencilla y humilde y que entrega tanto cariño y amor y que usted nos abre las puertas para decirle a los aguadeños, aquí estoy y esto es lo que yo le dejo a aguadas. ¿Qué se siente, Rosa, ser referente de la cultura aguadeña? Con la visita de ustedes y este regalo que me trajo, me siento satisfecha, muy contenta, Dios les pague, que son muy queridos conmigo. Sí, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita con esta resolución? ¿Dónde la vamos a colocar? Pues este diploma me cayó muy bien. Bueno, entonces ahora, si Dios quiere, lo ponemos en una parte de la pared donde lo vea la gente. Bueno, listo. Ya no lo puedo guardar porque ya me lo trajo usted. Bueno, y como aquí todos en vivo y hay muchas sorpresas, vamos a tener una llamada aquí en directo de una persona que la quiere mucho a usted, Rosa. Ahí va a estar sonando un teléfono, vamos a mirar si nos responden esta llamada. Buenas tardes, Marta. Sí. Marta, habla Diego Arias del programa Tejiendo Historias y estamos aquí con tu mamá, con Rosa. Y quiero, como estás en altavoz para el programa, quiero que le envíes un mensaje a tu mamá de todo lo que tú has aprendido, Marta. Aquí te estamos escuchando y tu mamá te escucha. ¿Listo? Ah, bueno, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Y usted qué? Sí, mamá, vea lo que pongo. Mire, aquí estoy trabajando muñequitas. ¿Está trabajando muñecas? Sí. ¿Todo la muñeca como usted me enseñó? Sí. Porque no se puede perder esa tradición. Sí, sí. ¿Oye? Muy bien. ¿Esta está linda? ¿Esta está linda? Sí, está un poquito mejor. Ah, bueno, me alegra mucho, mamá. Dios le pague. Dios le... No, es que es para decirle que no que yo tengo que aprovechar todo lo que usted nos ha enseñado, porque no se puede perder la tradición. Ojalá que esas muchachas aprendan, esas unas jóvenes aprendan eso, porque eso es lo que se pretende con los talleres que se van a abrir, que son todas las que no pierdan la tradición. ¿Esta está linda? Sí. Sí. ¿Oye? Sí. ¿Oye? Dios, yo, que Dios la bendiga. Oh, maldita. Bueno. A la hija salvada la quiero muchísimo. Gracias, mija, lo mismo, que Dios la bendiga. No haces muchas faltas, ¿no? Usted también. Gracias, Marta, chao. Rosa, ¿qué se siente tener la hija que le está agradeciendo todo lo que usted le enseñó, Rosa? Pues la hija que me llamó ahora, me siento una mujer contenta. Ajá. Con ellas porque han sido muy buenas hijas. Sí, ajá. Y ella ha aprendido mucho, ¿y usted ya ha seguido ese legado? Sí, señor. Por allá me estaba comentando que estaba haciendo muñecas allá donde está. Sí, y tengo entendido que esta muñequita la hizo ella, ¿o no? Sí, esa muñequita la hizo ella, en tejido distinto. Sí, entonces vemos cómo Rosa deja un legado familiar interesante y cómo también este arte del tejido en Iraka se va promoviendo y se va trasladando de generación en generación. Rosa, démosle un mensaje para finalizar nuestro programa a todas esas mujeres aguadeñas que sacan horas del día de sus labores domésticas a sentarse a tejer como usted y que entregan todo eso que han aprendido de sus generaciones pasadas para que se vea un producto artesanal. Bueno, pues yo quiero decirle y felicitar a todas las tejedoras, todas mis amigas que me han colaborado también y yo también, que por aquí estoy a la orden. Que Dios las bendiga. Bueno, y aquí en nuestro programa Tejiendo Historias, que nos encontramos en la casa de Rosa Teortúa, logramos ver a través de unos minutos todo lo que ella hace y las labores que ella ha desempeñado a través de su vida y que ha fortalecido para que muchas mujeres aguadeñas sepan que hay un legado interesante para repetir de generación en generación. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. ¡Gracias! Bueno, entonces ya para cerrar, Rosa, quiero que también se exprese de pronto enviándose mensaje. ¿Qué también nos quiere hablar también, Rosa? Pues no, yo les hablo que yo en este momento ya me mantengo regular, algo enferma, que ya no soy la que era de trabajar, que únicamente me siento a trabajar las artesanías nomás, porque ya yo no soy capaz de hacer más nada. También les cuento que aquí en la casa, pues, hace dos meses se me murió mi hermana, yo me mantengo aquí solita, pero a mí me acompañan todos los santicos que tengo ahí. Bueno, o sea, que mantener en la fe y tener esa red de apoyo, porque de alguna manera el arte de tejer se vuelve una red de apoyo también importante para ella. Y que sepa que aunque a veces está solita el hecho de estar tejiendo, eso sirve mucho, porque yo tengo entendido en un diálogo que usted estuvo conmigo anteriormente, que usted le daba rabia, porque no sabía tener un sombrero y usted lo tiraba, ¿se acuerda que usted me contó eso? Sí, también. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que lo que pasó del sombrerojo es que yo no pude aprender. Ajá. Lo del esfuerzo que usted ha hecho durante muchos años de vida. Y por eso, el programa Tejiendo Historias le trajo hoy una llamada de una hija suya. Sí. Le trajo este diploma que usted ya lo va a dejar enmarcado y colgado en una de las paredes de su hermosa casa. Y también, mire lo que le traemos. Le traemos una camiseta con el logotipo de Tejiendo Historias. Espero que la abra un poquitico para que la muestre a nuestros televidentes una camiseta que usted se puede colocar y que usted puede decir orgullosamente que estuvo Tejiendo Historias en Aguadas a través de nuestro programa. ¿Sí? Sí, señor. Yo le agradezco mucho que me trajo la camiseta para ponérmela. Que para... Ah, bueno, sí. Para que vean que yo sí he sido estresano. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que en nuestros próximos programas podamos contar otras historias de muchas personas, artesanos y artesanas aguadeñas, que sacan mucho tiempo para rescatar el arte del tejido iniraca. Aquí seguiré entonces hablando con Rosa y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!